Pastor Alape, excombatiente de las FARC, le respondió a las afirmaciones hechas por el Fiscal General de la Nación sobre el tema de que las FARC tenían bienes en el exterior. Ha dicho textualmente que el fiscal es un mentiroso y que las FARC le están cumpliendo al país. Jair Díaz de nuestro canal Aliado de Noticias RPTV nos amplía la información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención porque luego de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijera que las FARC tenían bienes en el exterior y que debían reparar a las víctimas en todo el país, pues Pastor Alape, miembro de esta guerrilla, ha dicho que el fiscal está mintiendo y que ellos además eran un grupo guerrillero que estaba en la clandestinidad. Miente el fiscal y ustedes saben que esto que estoy diciendo ya como ciudadano me puede generar problemas y decir eso frente al fiscal. Porque él dice en la carta que envía que aquí no hay matrícula inmobiliaria, no hay cartas de colono, no hay cartas de venta, que si encontraron en Costa Rica nosotros dijimos pasen todo eso acá. Allá no encontraron en ningún banco unos recursos que tenían allá, que se cogen casi en el gobierno de Uribe. Pues eso sencillamente pásenlo a las víctimas, es lo que hemos dicho. Todo lo que el fiscal tenga debe colocarlo a este fondo para la reparación a las víctimas y para el proceso de reincorporación. Ha dicho también Pastor Alape que ellos le están cumpliendo al país y que el fiscal haga todas las investigaciones porque no tienen bienes en el exterior y además también que ellos se están encargando de reparar a las víctimas. Desde Bogotá les informó Jair Díaz.